El Amor Es muy fácil, si lo piensas, es muy fácil, si lo intentas Que maldad, que la vida es un fracaso, si al final no le hacemos ningún caso Es muy fácil, si lo piensas, es muy fácil, si lo intentas Canta, sonríe la gente, es muy fácil, es mucho mejor Sueña, que olvida las venas, que muy pronto se encuentra el amor Es muy fácil, si lo piensas, si lo piensas Es muy fácil, es muy fácil, si lo intentas, si lo intentas Canta, sonríe la gente, es muy fácil, es mucho mejor Sueña, que olvida las venas, que muy pronto se encuentra el amor Canta, sonríe la gente, es muy fácil, es mucho mejor Sueña, que olvida las venas, que muy pronto se encuentra el amor Canta, sonríe la gente, es muy fácil, si lo intentas